¿Qué es esto? ¿Qué es esta visión? ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo sofá! Me lo acaban de traer. No me lo creo. Tengo sofá. Pero no solo eso, sino que este. ¡Oh, Dios mío! Por fin tengo un sofá. Joder. Y era hora. Oh, oh. Ha aparecido aquí una mesa, de repente. Esto haces así. Y ya está. Tengo una mesita de escritorio. Gracias, Razz, por ayudarme a montarla. Oh, yeah. ¡Qué guay! Bueno, ahora recoger todo esto. Esto cada vez... Yo creo que ya está. Ya no me falta nada de muebles. Ya lo tengo todo. Una chica sexy para aquí pasada me falta. Sí, falta eso. Una chica sexy, pero bueno. Es un chico sexy, por ejemplo. Bueno, ya hay una chica sexy, pero otra. Una que está en la compañía. Una para mí. Pero mira qué guay. Ya tengo un mini escritorio. Un Razz. Sí, cada vez me siento como en casa aquí ya. Sí, ¿verdad? Pero ya cada vez es más o menos metizado. Joder, ya va tomando forma. Tengo esto, tengo la gata tirada ahí, espachuflada. ¿Verdad que siga a ti? ¿Que estás cómoda? ¿Qué está pasando? Déjame dormir, joder. ¿De altura normal de altura? Demuestra altura para quedar. ¿Altura normal, no? No, vamos a ver. Yo creo que sí. Razz está haciendo el test en Pottermore, acaba de registrarse, está consiguiendo su varita y vamos a ver a qué casa pertenece. Pertenece. ¡Wow! ¡Es Ravenclaw! ¡Alguien espectára! ¿Qué coño es esto? Eres Ravenclaw, Razz. ¿Qué es el favor de la vida de... de Gryffindor? Pues eres Ravenclaw. Pues lo que dice Pottermore es lo que vale, ¿eh? Lo que dice Pottermore es... Si lo dice Pottermore es así, no hay más. ¿Nada? ¡A mí Ravenclaw! Hostia, qué fuerte, no me lo esperaba, tío. Y ahora con... Otro. ¿Qué hace? ¿Te ha gustado el cartón? Niki. Es más mona esta gata, de verdad, ¿eh? O sea, es lo más cariñoso del mundo, yo alucino. Y estoy muy feliz y medio emocionada por lo del single. Estoy flipando mucho porque lo acabo de tuitear y... Y no sé, me estáis diciendo qué os parece y tal. Porque se escucha un minuto y medio. Es que no sé, no tengo palabras. O sea, es muy fuerte esto para mí, ¿vale? Para vosotros igual os parece... Ah, me voy a sacar un single, pero es que para mí... O sea, no sé. Mil gracias por todo. La verdad, no... Gracias, coño. O sea, he linkeado el tweet... O sea, he linkeado la canción, el single, ¿vale? La preventa y tal. Ahora como una hora. Y soy... No sé, espérate, es que me... Tengo el equipo del disco y todo hablando por Whatsapp. En plan, vale, soy número 5 en pop ahora mismo. O sea, no habéis visto ni siquiera el vídeo. Es decir, el vídeo de ayer, el vlog de ayer donde os linkeo... No, no ha salido aún. Solo lo he linkeado en Twitter. Y ya somos número 5 en pop. Y en la general, número 3... No, 22 ahora. No entiendo la vida. Quiero remarcar el hecho, porque me siento bastante orgullosa de eso. Que esta mesa, ¿vale? La hemos colocado Rush y yo. Rush la ha estado aguantando. Y a ojo le he dicho, vale, más o menos por aquí. Para que esté recta. Digo, voy a hacer la prueba del algodón. Que mejor que poner un boli, ¿verdad? Absolutamente redondo, para ver hacia dónde rueda. ¡Pues te queda quieto! ¿Ves? Recto. Y ahora tengo que abrir. ¿Sí? ¡Sí! Sí. Vale, no era lo que le esperaba. Era otra... Es otra cosa que pedí bastante antes. Una mesita de noche. Y unas cortenillas para echar por allí. Pero ¿sabes qué? Me da un palo que te cajas. Es montarlo. Así que... Bueno, quiero presentaros al mueble peor montado de la historia, ¿vale? Me he equivocado. He puesto lo que iba abajo, arriba. He tenido que atornillarlo de cualquier forma. Porque estaba un poco harta. No era del Ikea. Con lo cual era mucho más complicado. El cajón se abre, como ves, un poco a trompicones. En fin. ¿Pero sabes qué? Será una mierda. Pero es mi mierda. La he hecho yo con estas manos. La gata lleva ahí todo el día. ¿Verdad que sí, gato? Que llevas ahí todo el puto día. Te ha gustado mi cama, ¿eh? Ahora es más tu cama que la mía. Ahora es más tu cama que la mía. ¿Eh? Mira. Ay, cosita, chiquitita. Pero madre mía, qué tierna. ¡Ay! Que me ha quedado y pegado en boca a la puta. ¿Lo has visto? Sí, sí, ahora hazte la mona. Ahora disimula. Qué guarrilla. Ay, qué bien me cae esa gata. Me cae muy bien. Tienes suerte. En fin. Estoy muy contenta ahora mismo con mi casa. Y todos mis amigos se han ido a la cosa guay. O sea, que era como una orquesta. Que tocaban bandas sonoras de pelis. No te voy a ir. ¿Hay alguien en mi misma situación? En mi misma situación. Me gustaría saberlo para compartir nuestro dolor. Bueno, ¿cuál ha ocupado la casa? Han venido aquí a jugar a la Play Noche, ¿quién ha hecho? No han dicho nada, han entrado aquí. Se han soltado en el sofá. Y yo en plan de, ¿pero qué hacéis? ¿Van ignorado? Yo creo que... Están muertos. Mierda, me han visto. Están jugando al Metal Gear. A tope. A tope de Power. Y esperando a los demás para ver Harry Petas. Y ya en la cuarta película. Casi al final. Me dormí. Pero bueno. Tengo consuelo. Porque también se durmieron algunos de aquí. O sea que... En fin. Que la gente se empezó a dormir. Y nos fuimos a casa. Una cosa muy flipante pasó ayer. Llegamos al número uno. En iTunes. En la lista de pop. Y creo que al número tres en la lista general absoluta. Y creo que al número tres en la lista general absoluta. Lo que más me flipa. Es que llegamos al número uno en la lista de pop. Superando a Lady Gaga. A Lady Gaga. A la puta Lady Gaga. Que sacó una nueva canción ayer. Y por cierto, vi el videoclip. Para mí es algo muy fuerte. Porque siempre me ha encantado Lady Gaga. Y es como... Bueno, no sé. Bueno, creo que lo he dicho muchas veces en este vídeo. Pero mil gracias. O sea, no sabéis lo que esto es para mí. En fin. Como estamos viendo Harry Potter. Me entró el mon otra vez. Me estoy leyendo otra vez Harry Potter. Y es lo que voy a proceder a hacer hoy. Nada más. Creo que nada más. Voy a leer Harry Potter todo el día. O sea, y oye. Lo estoy notando, ¿eh? En el tobillo. Me lo está agradeciendo poco a poco. Pero me lo está agradeciendo. En fin. Que me voy. Y que nos vemos mañana. O mañana, domingo, no. Nos veremos el lunes. ¿Vale? Pues que conmigo. Chao. Chao. Chao.